Una cena con la influencer Wendy Guevara, una conferencia de medios acompañado de la cantante Gloria Trevi y baile. Mucho baile forman parte de las actividades de los aspirantes de Morena que buscan quedarse con la candidatura de ese partido de izquierda al gobierno de Puebla. Aunque el Estado se encuentra lejos del periodo de precampañas y campañas, la decisión que tomó Regeneración Nacional de aplicar una encuesta abierta a la población para definir a sus candidatos, llevó a sus prospectos a buscar la atención de los ciudadanos con encuentros cara a cara y la difusión de contenidos en redes sociales. Uno de los más activos es el senador Alejandro Armenta, a quien se le ve en TikTok y Facebook repartiendo donitas en un puesto callejero, despachando pollo en un tianguis y conduciendo un triciclo de helados. Al que madruga Dios le ayuda y para uno que madruga toque no duerme. La gente que trabaja en el mercado, en el tianguis, si no vende no come. Yo crecí en el tianguis de Acatzingo y les entiendo. Para mí es muy importante apoyar la venta, la comercialización de los productos de las y los poblanos, como mi patrona Budeli. Muchas gracias, muchas gracias, que Dios me lo conmede. Que la bendiga. En tanto, el diputado federal Ignacio Mier ha recorrido los mercados municipales para dialogar con los comerciantes y degustar la cocina poblana, mientras el exdelegado de programas para el bienestar, Rodrigo Abdala, sostuvo una cena con la ganadora del reality La Casa de los Famosos, Wendy Guevara. Es diferente, la única que le maneja pechuga y lo organiza al mismo tiempo. Entonces, sería una primera dama única. Pero pues no, hermana, ya sé, ya me platicó y me dijo, mira, Wendy, calma. Yo sé que soy irresistible, pero le tienes que esperar, hija, tienes que ser. Y dije, pues bueno, le dijo, y así dame el ojo con el posaté en marco. No, no, le dije nada. No, no, la verdad es que excelente en todo, aparte comimos pura gastronomía poblana. ¡Ay, qué rico! ¡Maldita, delicioso! Las tres aspirantes a la gubernatura no se han quedado atrás en el empleo de las redes sociales. ¿Dónde está Olivia Salomón? Estoy en el Valle de las Catrinas, en estos hermosos campos del Celfanduche. ¿Ves? No, 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 no. Julio Huerta, exsecretario de Gobernación del Estado, ha sido el más tradicional en promoverse al recurrir a los medios de comunicación con ese propósito. Ahora, no pude dejar de observar que trae un reloj de Mickey Mouse. ¡Ah, sí! ¿Es fan de Mickey Mouse? Sí, soy fan de Mickey Mouse. Bueno, al menos no traigo. ¿Podrías enseñarlo? Claro, por supuesto. Para que vean que trae un reloj de Mickey Mouse. Está muy bien. Me lo voy a comprar ahora que estoy en California. Ah, muy bien. Así es. ¿A Disney? No, 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 no fui a Disney, yo estuve cerca. Así es. Perfecto. Fíjate que yo cuando estuve de inmigrante estuve ahí trabajando en el portador de Orange, donde está Ana Henny. Sí, donde está Disney World. Disney, así es. Los siete aspirantes a la gubernatura de Puebla se encuentran a la espera de que Morena dé a conocer el 10 de noviembre los resultados de la encuesta que definirá al candidato a gobernador. ¡Suscríbete al canal! Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.